¿Qué tal amigos? Son ustedes bienvenidos a este pequeño podcast, bueno aquí estamos checando rápidamente toda la información que nos está llegando a través de nuestras distintas bases de datos, hay algunos partidos que quizás ya no vas a poder estar metiendo, pero rápidamente vamos a estar revisando qué predicción nos está llegando, insisto, vamos a estar checando los partidos más interesantes, porque en provecho tengo cerca de 150 predicciones, pero yo solo creo que, honestamente, creo que solamente hay 20 partidos que realmente valen la pena. Tenemos al Brest frente al Mónaco, bueno lo está cargando que lo gane el visitante, partido de la Primera División de Francia, le está pagando en promedio 1.780, vamos a continuar. Tenemos al Clémoc frente al Marsella, lo cara por el visitante, no se paga para nada mal, 2.307. Tenemos partido de la Bundesliga, del Asburgo frente al Stuttgart, doble oportunidad local, empate, en promedio se está pagando 1.526. Tenemos al Borussia Mönchengladbach frente al Bochum, lo está cargando que lo gane el local, se paga muy bajo, 1.361. Tenemos al Sarinitana frente al Napoli, se está pagando también bajo, 1.304. En ProSports se va a estar pagando todavía mucho más bajo, 1.1 en promedio. Tenemos la Roma frente al Milan, doble oportunidad de empate o visitante, se está pagando en promedio 1.601 por esto. Tenemos partidos de la Serie C. Partidos de la Primera División de España, tenemos el Atlético de Madrid frente al Real Betis, lo cara por el local, 1.6. Tenemos el Getafe frente al Español, lo cara con doble oportunidad, empate o visitante, en promedio se está pagando por esto, 1.533. Tenemos partidos de la Real Sociedad frente al Bilbao, lo cara por el local, no se paga mal, 2.207. Tenemos partidos de la Segunda División, tenemos el Rado Oviedo frente al Málaga, lo cara por el local, 2.239. Tenemos Bayerly frente al Eibar, lo cara por el local, 2.170. Tenemos el Real Zaragoza frente al Mirandés, lo cara por el local, 1.716. Tenemos partidos de la Superliga de Albania, eso ya no vale tanto la pena. Este partido de Nostra quizás valga mucho la pena para los que están jugando dentro de los sitios de apuestas. Tenemos el Rapid Vienea frente al LASC, lo está cargando por el local, 2.003 lo que se está pagando por el local. Partido de la Primera División de Béjica, tenemos el Circo de Brujas frente a Royal Angwer, lo cara por el visitante, 2.414. Tenemos el Landerlecht frente al Haul 11, lo cara por el local, 1.317. Tenemos el GEN frente al Union Sain, lo cara por el local, 2.329. No se paga para nada mal, partidos de Bosnia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Grecia. Tenemos un Patrioticos que siempre parte en favoritos, 1.394. Y el EICA de Atenas son los equipos más fuertes de salida. Se está cargando por el local, 1.859 lo que se está pagando en promedio por esos dos partidos de Grecia, que cargan mucho por el favorito. Partidos de Malta, Montenegro, Holanda. Tenemos el Lutrec frente al Willen, lo cara por el local y se paga abajo, 1.360. Tenemos el Huawei frente al Cambur, doble oportunidad de empato visitante, en promedio se está pagando 1.531. Tenemos el Huawei frente al Fortuna, doble oportunidad de empato visitante, 1.946. Veo que me está llegando nueva información, vamos a ver qué se está actualizando acá. Vamos a continuar, tenemos partido de Noruega. Loques de Noruega, ok. Eso los puedo estar dejando en la descripción para que a mí me uno los pueda estar descargando sin ningún problema. Partido de Portugal, tenemos Marítimo frente a Gil Vicente, doble oportunidad de empato visitante, en promedio se paga 1.459. Tenemos el Belenense frente a Santa Clara, doble oportunidad de local empate, en promedio se paga 1.529. Tenemos Famalicao frente a Vichela, lo cara por el local, 1.984, no se paga para nada mal. Tenemos Feirense frente a Casa Pilla, doble oportunidad de local empate, después partido de la segunda edición de Portugal. Ok, se están actualizando algunos datos, tenemos partidos de la primera edición de Argentina, tenemos Unión de Santa Fe frente a Rosario Central, lo cara con doble oportunidad de empato visitante, en promedio se paga 1.579 por esto. Tenemos San Lorenzo frente a Godoy, doble oportunidad de empato visitante, se paga 1.414. Partido de la segunda edición. Partidos de Bolivia, partidos de la serie A de Brasil, tenemos Ceara frente a Fluminense, doble oportunidad de empato visitante, en promedio se paga 1.530. Tenemos Gremio frente a Palmeiras, doble oportunidad de empato visitante, 1.387. Tenemos partido de la serie C, partido de la primera edición de Chile, tenemos el deporte Antofangasta frente a Nublense, doble oportunidad de empato visitante, en promedio se paga 1.319, muy bajo. Partido de la primera edición de Colombia, tenemos 11 caldas frente a Patriotas, lo cara por el local, 1.767. Tenemos partido de Ecuador, ejito, Guatemala. Vamos a ver los nuevos datos que nos están llegando. Ok, tenemos partido de la Major League Soccer, tenemos Minnesota frente a Sporting, Kansas City. Doble oportunidad de empato visitante y no se paga para nada mal, 1.856 por esa predicción, insisto. No se paga para nada mal porque el local se está pagando en 1.891, el empate en 3.8, 3.66 por la victoria de visitante, insisto. Doble oportunidad nos llega, empate o visitante. Otro partido de la Major League Soccer, tenemos Houston, Diamond frente a Colorado Rapids, doble oportunidad de empate. En promedio se paga 1.496, tenemos Orlando City frente a Nashville, doble oportunidad de empate o visitante, se paga 1.643. Tres partidos de Venezuela, otro partido de la primera edición argentina, tenemos el New Old Boys frente al Independiente, doble oportunidad de empate o visitante, 1.359. De la nueva información que me está llegando, se está actualizando. Tenemos otro partido de la Serie A de Brasil, tenemos Sao Paulo frente a Internacional, lo cara por el local, no se paga para nada mal, 2.067. Partido de Chile, otro partido de la primera edición de Colombia, esto lo vas a poder encontrar dentro de Promesports. Tenemos Jaguares de Córdoba frente a Atlético Nacional, lo cara por el visitante, 1.867. Partido de Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Túnez, otro partido de Argentina, tenemos Estudiantes de la Plata, pero este es partido de la primera edición. Estudiantes de la Plata frente a River Plate, lo cara por el visitante, 1.956. Partido de la Serie A de Brasil, es por recibir frente a Atlético Go, lo cara con doble oportunidad de empate o visitante, 1.504. Otro partido de Colómetros, Independiente Medellín frente a Deportivo, doble oportunidad local empate, pero muy bajo, se paga, 1.244. América de Cali frente a Alianza Petrolera, lo cara por el local, 1.756. Todavía se paga algo decente ese momio. Costa Rica, Ecuador, Honduras. Otro partido de la Major League Soccer, tenemos Filadelfia frente a Cincinnati, muy bajo, 1.274, muy favorito Filadelfia para ese encuentro. Entonces ahí está señores, esta es la información que me está llegando, algunos datos se están actualizando, son apenas, con este nuevo área van a estar a las 9 de la mañana, entonces ojalá que todos estos datos les pueda estar sirviendo. De todas maneras, en la descripción estoy dejando un pequeño pantallazo con esos partidos que no pudimos ver a fondo, algunas ligas europeas, lo que pasa por ejemplo con Noruega, lo que pasa también con, hay un pequeño bloque de Paraguay, que voy a estar dejando en la descripción para que Medio Mundo lo pueda estar checando con toda la calma del mundo. Entonces ahí está señores, cuídense mucho, ha pasado bastante bien. Hasta luego.